...señal segura de que lo peor ha pasado y la película ya está por terminar. ¿Entonces este es el final? Bom, sí. Seguramente los créditos en gestión. ¡Llegó nuestro transporte! Ya huyaron del gato. ¡A caminar! Gracias, amigo. Siguiente parada. La casa de Gris. Aquí tienes, pequeño. Bienvenido a Slipwell. ¿Cómo? ¿Usted es el gerente? ¿Yo? No, la verdad no soy el gerente. ¿Les digo algo? No, les digo que lo buscan. Te dije que no dejaras las llaves en el auto. Hay un poquitivo. Hay un poquitivo.